Marea Rosa, tócate para que no te toque, en alianza con Leonisa, tómate tu tiempo, vive en equilibrio, Mutual Ser, atención sin tanta vuelta, Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla, Clínica General del Norte, un compromiso con la vida, Secretaría de Salud, Gobernación del Atlántico, Salud para la Gente, Hospital Universidad del Norte, Servimos con Corazón, Asociación Ámese, 15 años apoyando a las mujeres con enfermedades de seno, audios del corazón para que no se nos olvide cuidar y cuidarnos, Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, creciendo contigo, tócate para que no te toque, tócate para que no te toque, tócate para que no te toque. El cáncer de seno es una de las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia en Colombia. Al día causa 11 muertes de mujeres en el país. Según cifras de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el año 2020 se registraron 15.500 casos nuevos de cáncer de seno y 4.411 muertes. Aunque las mujeres son muy buenas para cuidar la salud de sus esposos e hijos, paradójicamente no lo son para cuidar la suya. Por ello, es tan importante realizarse el autoexamen, debido a que si se diagnostica a tiempo, esta enfermedad se puede curar. Es un mito creer que el cáncer significa muerte. ¿Cómo detectar el cáncer de mama? Es importante que al realizar el autoexamen tenga en cuenta que no debe hacerse durante el ciclo menstrual. Esto debido a que el tejido mamario presenta cambios durante esos días y está sensible. Lo recomendado es hacerlo 3 a 5 días después del periodo menstrual. Yo tuve la oportunidad de realizarme el examen y fui diagnosticada y tratada. Paso 1. Doble su brazo derecho para examinar el seno de este mismo lado de su cuerpo, colocando su mano detrás de la cabeza. Paso 2. Presione los pezones para asegurarse de que no exista ninguna secreción. Paso 3. Con la yema de los tres dedos de la mitad de su mano, empiece a palpar el tejido mamario, incrementando la presión. Recuerde no usar la punta de sus dedos. Paso 4. Varíe los movimientos alrededor de la mama. Pueden ir en dirección de arriba hacia abajo, desde el exterior hasta el pezón o de forma circular por todo el seno. Signos de alarma. Una diferencia notable en el tamaño de las mamas. Sentir deformidades o masas en alguno de los senos. Cambios en la piel del seno como zonas ásperas, rugosas o hundimientos. Si detectan el pezón hundido o secreción de líquidos o sangre. Seguirá. Si detectan el pezón. Seguirá. Seguirá. Seguirá.